Celebramos en esta ocasión ya el 22 congreso que realizamos aquí en nuestra diócesis de Mazatlán. Este congreso lo vamos a llevar a cabo el día 3 y 4 de noviembre de este año 2018. El congreso está enmarcado durante el año de la juventud que el Santo Padre Francisco ha decretado el año de la juventud. Pero en el congreso vamos a tratar acerca de la familia y de la juventud. En esta ocasión nos van a acompañar como conferencistas del congreso, el señor obispo Ramón Calderón Batres, Manuel Silva, de la diócesis de Culiacán. Ellos serán de una manera especial quienes nos apoyen con las conferencias que se vayan a estar dando. Por esa ocasión el congreso lo vamos a llevar a cabo ahí en el templo de la parroquia María del Mar.